Más no está cambiando Inocente es todo lo que vivo Quedó en el ángel ¿Será solo un cambio, algo racional? ¿O tal vez será que cambia la humanidad? Y en un sueño puro yo quedé atrapado Quería moverme y estaba inmovilizado Vi al diablo abrazarse el mundo a un ángel Desperté del sueño y empecé a vivir A mi manera A mi manera A mi manera Era un Y en un sueño puro yo quedé atrapado Quería moverme y estaba inmovilizado Y al diablo abrazarse el mundo a un ángel Desperté del sueño y empecé a vivir A mi manera A mi manera A mi manera A mi manera ¿Será todo el mundo a un ángel? 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 ¿Será todo el mundo a un ángel?